En Tenosique, con hechos demostramos que nuestro compromiso está en acción. Con el apoyo de brigadas de limpia en conjunto con la ciudadanía y el DIF, se trabajó en renovar la imagen urbana del municipio, con labores de bacheo, pintura y mantenimiento de centros recreativos. Avanzamos con pasos firmes en obras públicas. Ayuntamiento de Tenosique. Compromiso en acción. Gracias.